Yo creo que en líneas generales nosotros hemos hecho un buen partido, hemos tenido dos desvistes de cinco minutos últimos, por esto creo que hemos hecho bastante bien, hemos tenido oportunidades, hemos marcado gol, pero bueno, contra los equipos que también son buenos, pues puede ocurrir eso. Pero bueno, hemos perdido en este sentido, no contento, pero luego, seguramente mañana o pasado pensaré de otra manera. En general, contento por el esfuerzo, por todo, y cuando pierdes un partido así, después de hacer el trabajo bien, pues fastidiado. Y el otro del segundo gol, al final ha sido uno de ellos que ha conseguido la victoria. Son delanteros, por eso juegan ahí y meten goles. Se rompe la vuelta. Por eso estamos fastidiados, sí. Y esperemos a la partida de la próxima semana cambiar la dinámica de derrota hoy, pues esperábamos el domingo ya llenar el partido. Lo importante es que será el equipo, que hasta el final, a pesar de que no importa, para que ha sido todo el seguidor de la partida, ha seguido avanzando hasta la capitulación. Bueno, por eso estamos fastidiados. Ahora, el caliente, pues, por eso te digo, estamos empatados, estamos todos, pero bueno, cuando miras la parte del resultado, creo que hemos hecho bastantes cosas para sacar algo positivo. ¿Y qué opinas sobre la barrieta? Bien, ha empezado de una manera, ha cambiado de otra manera, ahora ha cambiado la forma de hacer, pero buen equipo, buenos jugadores, y eso te lleva a tres victorias seguidas.